Bien, estamos de regreso, seguimos con más noticias. El INGUAT trabaja estrategias de seguridad para evitar que Guatemala se convierta en un país que practica el turismo con fines sexuales. La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas aseguran que Guatemala está en riesgo de convertirse en un destino de turismo con fines sexuales por el crecimiento de explotación sexual de menores y trata de personas que se practica en varios departamentos con alto potencial turístico. Para evitar este flagelo, el INGUAT y otras instituciones trabajan con los turooperadores para ofrecer un servicio ético que respete la seguridad de las niñas y adolescencia de Guatemala. Uno de los temas que empezamos a escuchar en el sector turismo es la posible utilización de menores en actividades de explotación sexual en el sector turismo. Como yo comentaba hace un momento, aún no tenemos, afortunadamente para Guatemala, aún no tenemos el estigma de ser un país destino para el turismo sexual. Pero si nos empiezan a decir, mire, hay que poner ojo, porque pudiera estar pasando. Ustedes habrán visto las cifras de turismo, para nuestro país son buenas, se han incrementado, pero lamentablemente cuando empieza a incrementarse el número de personas que nos visitan, también se empiezan a incrementar los distintos intereses que puede haber. El funcionario explicó que existen informes de los Estados Unidos. En algunos departamentos de Guatemala practican el turismo con fines sexuales. Y en ese informe nos dicen que hay indicios de que en algunos lugares del país se está ganando este turismo. Entonces lo que nos toca como Estado realmente es empezar a responder a esa llamada de alerta que nos hacen, y empezar realmente a hacer esfuerzos para evitarlo. Con imágenes de Alex Andreu, reporta para Noticiete. Marvin García. Gracias. Gracias. Gracias.